Absolutamente. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario, Diego. Gracias por la cita hacia mi persona. Espero que no aplaudan, que no sean pelotudos ahí. Les quiero advertir porque este no es un momento dicharachero para el país. ¿Pero me permite una digresión? Ordenen el tema ahí con la gente que se ríe de fondo, porque yo no soy un tipo acostumbrado al stand-up. ¿Al? ¿Al? Al stand-up, lo que hacen en los teatros, como hace Tarico, que va a estar este fin de semana a doble función en el Politeama, ahí por carnaval. Ah, no le va tan mal. Así que espero que Masachési vaya, porque después lo veo en fotos donde está con Moria Kazan, con Ligia Piro. Lo invita a la prensa, pero él se niega. Y después lo veo en fotos que está con otros artistas. Bueno, esperemos que no se haga el pelotudo este fin de semana. No, este fin de semana me voy a Mar del Plata. El otro fin de semana, palabra, palabra de... Excusas. Siempre tiene excusas. Siempre tiene excusas. Es así. Es así. Estoy un poco irritado, ¿se nota? Estoy un poco irritado por este amateurismo, esta irresponsabilidad de un gobierno nacional que tenía la pelota picando adentro del área chica, la tiró afuera. O sea, pareciera que les encanta seguir perdiendo a estos señores libertarios. Sí, eso mismo dijo Pichetto en la cámara. Se lo dijo al propio Martín Menem, con Juan tienen vínculo, porque está en el medio la figura de Carlos Menem, que era muy próxima también a Pichetto. No tiene los genes del tío. Le falta tomar mucho Toddy todavía. Toddy, qué moderno. Sí, sí, sí. Piden... Estos muchachos piden... Piden que uno se agache ante ellos y diga, oh, sí, está bien, el representante de Dios y de Conan en la Tierra, está bien. Sturzenegger, que también cada cuatro años pide una reivindicación como si fuera un iluminado. Mandó un mamotreto al Congreso que nosotros se lo emprolijamos. Lo tienen a ese Oscar Sago que baja al recinto con un saco cremita, que ni Don Johnson en el mejor momento de división Miami se animaba a ponerse, ¿me entiende? Y además yo no me meto en la vida privada de la gente, sé que las redes sociales son líquidas, estamos en ese momento, pero sube fotos siempre rodeadas de libertarias muy sexys, muy jóvenes. Yo lo felicito. Está bien, quiere ser Gerardo Sofovich, pero en mi época, si yo llegaba a aparecer en el Congreso Nacional de saco cremita, todo bronceado y medio enérgico, como aparece este muchacho Sago, los mayores me agarraban de la solapa y me decían muy amablemente, pibe, vos así no entrás. Y me mandaban a comprar ropa seria a Gatti Chávez. O a modar. ¿Por qué se piensa... ¿Qué se piensa, Oscar Sago, qué es esto? Que estamos en el Conrad, coronando el 17 a las 3 de la mañana. Responsabilidad estética, por favor. Estética. Porque si no les va a seguir pasando lo que les pasó con la ley Ócnibus, que entró caminando con voces en blanco y salió sin signos vitales. Igual, Pichetto, creo que está... Este es un elogio, en un momento a punto caramelo, no le voy a usar la palabra stand-up, pero yo creo que está para el teatro de revistas, como Iconikov, ¿se acuerdan Moisés Iconikov que hizo temporada en el Maipo? Yo creo que está para hacer un monólogo en algún lado, a la vieja usanza, el monólogo en el teatro de revistas. Está en el momento... Sí, sí. Perfecto, es un stand-upero perfecto. Había un tuit muy bueno, yo no lo puedo nombrar porque no me acuerdo, pero hay alguien que decía... Estaba la escena de Pichetto diciendo, que aplauden, pero que aplauden. Decía, ese soy yo cuando aterriza el avión. Era perfecto. Viste que la gente... Absolutamente. Que aplauden. No estamos en la época de viven, por favor. Por eso. Estamos en la época de sobreviven. Sí, sobreviven. Y el diálogo es fundamental. El diálogo, bien entendido, diálogo. Mire como guiño el ojo, el diálogo es como el aceite que lubrica los engranajes de la República. No se puede pretender acá gobernar a consulta popular como si estuviésemos en una asamblea ateniense. Y al presidente Milley le digo que afloje con los memes de León, que deje de crachar legisladores, que suelte el twister. ¿Él? El twister o X, como se dice ahora, no sé. Que vuelva de la gira esta inoportuna que se puso a hacer ahora. Hay que quedarse en Buenos Aires, como hacían los grandes políticos, Carlos Menem. Néstor Kirchner también. A él me cansé de pasarle leyes y a la doctora también, aún con mis diferencias. Pero bueno, yo tengo ganas de ser oficialista, pero no me dejan, no me... Esa es una obra de teatro. Esa es la obra de teatro de Pichetto. Quiero ser oficialista y no me dejan. Es hermoso título. Ya sabemos que hay una coalición nueva de centro-derecha que hay que blanquearla, vendrán los del PRO. Algunos radicales que están hartos de la frase sobrecito de azúcar de Facundo Manes. Se puede armar algo. Se puede. Pero este muchacho está muy rodeado de los perros, la hermana. Bueno. Vamos a ver si este fracaso, primer fracaso, los despabila o los enseguece. Yo quiero hacer una observación, que es que en un momento malo, cuando estaba en la mala Mauricio Macri en un momento del gobierno, apareció como un booster para darle energía y fue la sorpresa en la fórmula Miguel Ángel Pichetto. Y ahora también se ofrece de alguna manera como el vitalizador del... La libertad, ¿avanza o no? Si quieren que avance, ahí está ofrecido Pichetto. Pero absolutamente, si hay un lugar en el gabinete, algo... Estoy dispuesto a dar una mano, sincera. Pero, Mario, que a vos te gusta este tema, ¿qué consejo desde el punto de vista psicológico, usted que tiene un temperamento muy, muy amigable, muy, muy, muy lindo, un alma bella? ¿Qué le diría a mi ley? Vamos, Mario, le pasó la pelota a usted, ¿qué le diría? No, Pichetto. No, no, a usted le pregunta. ¿A mí? ¿Qué le diría? No estoy para dar consejos, soy una persona más de acción. Ah, pero... Está, está. ¿Vos, Mario? ¿Cuánto hay de nene caprichoso? Ahí está. ¿Cuánto hay de nene caprichoso? O las cosas son así o no son. Bueno, es un estico, es estico. Perreo ganó. Pero me dejan, donde entran, donde comen tres, comen cuatro. Pablo de León, le hacemos... Ahí está. Buenas noches a todos. Ahora, tengo una pregunta para el diputado. Algunos dicen que es... Que Corbatelli, ¿eh? Bueno. ¿Le gusta? Bueno, escúcheme. Así no se puede entrar al Congreso, por favor. En su época, ¿qué hubiera pasado en su época si entraba todo floreado así? Cuando estaba en el Senado su ex jefe político, Carlos Saúl Menem, usaba esta cosa, no iba así oscurito como usted. Eran más brillosas, era otra... Pero era otra época. Era otra época, a los 90. Está bien, está bien. Ahora, escúcheme, escúcheme. Porque usted parecía el jefe ahí, el que más sabía, no aplaudan todo eso. Pero el bloque, hacemos coalición federal el suyo, votó partido ahí, de los que votaron a favor y de los traidores, según Milay. ¿Qué dice de eso? Yo no me meto en cuestiones personales. Cada uno vota lo que le sale en el momento. Vamos al caso de Cobos, el asiento 25. Sí. Yo estaba por aprobar. Estaba ahí. Cobos... Bueno, no puedo meterme en la cabeza de cada legislador. Tenemos que tener en cuenta que si no, esto sería una autocracia. Y es un camino peligroso. Pero cuando estaba en el bloque kirchnerista... Para bukelearla hay que tener resultados. Para bukelearla hay que tener resultados. Pero cuando estaba en el bloque kirchnerista... Menem cuando propuso la reforma de la constitución era porque en el 94 ya estábamos disfrutando de la miel del uno a uno. Cuando usted era el jefe del bloque senador del kirchnerismo le hacían tocas o votaban todos juntitos. Acá se le partieron, ¿eh? No es el Miguel de Área. Eso era nado sincronizado. ¿Sabés la carpeta que había en ese momento? Era tic. Bueno. ¿Qué? Era fácil. Tic. La carpeta que había. Te mandaban la fic, todo. No era fácil. No de idea. No de idea. Demasiado. Ya crucé el Rubicón. No me tiren otra vez con ese pasado porque... Claro, no, no. Todos tenemos un pasado, ¿eh? Todos. Todos. Yo lo que quiero decir, bueno, ¿cómo sigue esto? Con el ojo entrenado de tantos años, Miguel. ¿Cómo sigue todo esto? Dijo el presidente, según Gonzalo así, que él va a seguir su camino. Y qué bueno. Tendrán los gobernadores que ir hacia la autogestión, no sé, ponerse a vender artesanías. Cada uno sabrá cómo generar ingresos. Veremos. Sí. Veremos. Bueno, cortaron las transferencias. Este país es irrompible. Y como dice la película Plata Dulce, una buena cosecha y nos salvamos. Ya está. Ya está. Bueno. Bueno, Miguel. Gracias. Tenemos que desdramatizar un poco. Hay veces que la pelea es dura, pero... Hoy voy a estar en a dos voces. Y esto es importante, ¿eh? Porque es simbólico. No voy a una voz o el monólogo. Voy a dos voces porque creo en el diálogo. Y eso debería imitar al presidente Millet, si quiere gobernabilidad. ¿Eh? Muy bien. Me permite, yo lo voy a despedir con la gran frase de Pichetto, aquella madrugada de la 125, estaba Cobos ahí, una escena casi literaria, y Pichetto le dice, Cobos, lo que usted vaya a hacer, hágalo rápido. Hágalo rápido. Porque era una escena dramática y suspenso que rearmó la política. Fue esa. Esa era la gran pregunta que hacía Cobos en ese momento. Lo que tenga que hacer, hágalo rápido. En este caso estamos como en el sketch ese de Olmedo y Portales, ¿se acuerda? Pérez, que quería ser subgerente. Sí. Usted saldría a la calle, así, Pérez, sí, con la peluca, ahí éramos tan pobres. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Nos ponemos la peluca, nos pintamos, ¿eh? Yo me atrevo. Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero ahora, no dilatemos más. No dilatemos más. Está muy bien. Miguel, gracias, como siempre. Un abrazo, Diego, y a todos los que nos miran también. Un abrazo. Un abrazo a los que nos conocen. Ahí está. ¿Se deja aplaudir? ¿Usted no? No aplaudan, no sean pelotudos. No empiecen con esa pelotudez, por favor. Que aplauden. No sean pelotudos. Fue del avión. Chao, Miguel. Chao.